Bienvenidos al canal de YouTube de farmaciasenante.com Como siempre, hoy os traigo un nuevo producto que con los cambios estacionales y la llegada del invierno es cada vez más importante la prevención de infecciones. Por eso os vengo a hablar de Aluneb. Aluneb es un producto para lavados nasales el cual, aparte de permitirnos la limpieza de la vía respiratoria, nos ayuda a reducir la inflamación de la mucosa nasal y actúa como coadyuvante en la prevención de infecciones rinogrofaringeas. Como pueden ser la rinitis, la sinusitis o la autitis. Este es apto para bebés, niños o adultos y también está indicado en posoperatorios de cirugías nasales. En la composición de Aluneb encontramos que está formulado con ácido hialurónico y xilitol clínicamente probadas. El ácido hialurónico, cuando está nebulizado, hidrata y facilita la eliminación del moco y de los alérgenos. Ayudando también a la regulación del aclaramiento mucociliar y aliviando los síntomas ligados a factores inflamatorios, alérgicos o ambientales, ya que se encarga de crear una capa protectora e hidratante con efecto barrera. Siendo este también el motivo por el cual se puede ser de gran utilidad tras la realización de cirugías. También contiene xilitol. Este ayuda a fluidificar el moco y reducir la capacidad de adhesión de bacterias, lo que nos ayuda a reducir episodios de otitis o rinitis. Aluneb está disponible tanto en solución isotónica como en solución hipertónica, al 3% con agua de mar, tanto en kit, aplicando como sin él, y permite efectuar tratamientos tópicos de las cavidades nasales y sinunasales. Posibilita además la administración rápida de las soluciones. Este, mediante nebulización de partículas de 30 a 100 micras de diámetro, ideales para la terapia de las vías respiratorias superiores. Gracias a su adaptador, es de muy fácil utilización. Por último, ya sabéis que lo que más nos gusta es disponer de evidencia científica que avale la utilidad de nuestros productos, pues Aluneb facilita su información y los estudios que avalan su eficacia y seguridad. En otitis media subaguda y crónica con derrame, Aluneb lo hipertónico mostró mejoría clínicamente significativa en comparación con el tratamiento con una solución hipertónica normal. Otro resultado interesante fue la reducción en el consumo de medicamentos como cortisona o antibióticos durante el seguimiento en ambos grupos. En rinofaringitis agudas bacterianas, existe un estudio en el que Aluneb y Sotónico ha demostrado que ayuda a mejorar los síntomas clínicos y el recuento de neutrófilos y de bacterias en tratamiento concomitante con antibioterapia. Hasta aquí Aluneb, ya sabéis que en caso de cualquier duda o cualquier cosa que no se haya comprendido bien, no dudéis en dejárnosla en los comentarios que nosotros estaremos encargados de contestárosla y de resolvérosla. Si queréis más información, también recordaros que podéis clicar por aquí arriba y con esto me despido. Soy Pablo Corvino, farmacéutico comunitario en farmaciasenante.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!